El sistema de cámaras de video y circuito cerrado de televisión fue aprobado en el local regional por valor de 8.600 millones de pesos y será instalado en seis municipios del Cesar. Hemos venido trabajando en los seis municipios que resultaron beneficiados por el proyecto de las cámaras de seguridad. Entre ellos tenemos Valledupar, Codasi, La Paz, González, Bosconia y Aguachica. Para la designación de los lugares se tuvieron en cuenta ubicaciones estratégicas del sector comercial o institucional. Teniendo en cuenta, por ejemplo, intersecciones viales, los puntos donde más afluencia de público hay, es importantísimo brindarle también esta oportunidad a todos los colegios en los cuales de alguna manera venimos presentando problemas de seguridad. En Valledupar, por ejemplo, se eligieron puntos como la avenida Simón Bolívar, la terminal del transporte o el aeropuerto Alfonso López. El proyecto minimizará los índices de inseguridad por lo menos en un 20%. Más de mil cámaras como estas instalará la gobernación del Cesar en Valledupar y en otros municipios del departamento. El sistema de cámaras de video y circuitos cerrados de televisión se ubicará en Aguachica con 54 puntos que equivale a 216 cámaras. En Bosconia con 33 puntos que equivale a 132 cámaras. En González con 29 puntos que equivale a 116 cámaras. En Codazzi con 37 puntos que equivale a 148 cámaras. En La Paz con 41 puntos que equivale a 164 cámaras.